Gotas de fe y esperanza para hoy, viernes 1 de julio del año 2016. Corazón engañado, del libro del Deuteronomio, capítulo 11, verso 8. Cumplan, pues, todos los mandamientos que en este día yo les mando cumplir, para que cobren fuerzas y crucen el río para entrar y tomar posesión de la tierra. Palabra de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel entraría a la tierra prometida. Allí habría comida en abundancia, en una tierra fértil, donde jamás faltaba lluvia, buenas cosechas de cereales, uvas, aceitunas y suficiente pastizal para el ganado. Sin embargo, esa abundancia material no es sinónimo de seguridad eterna. Es por ello que Moisés les advierte, tengan cuidado de que su corazón no se envanezca, y ustedes se aparten y sirvan a dioses ajenos, y se inclinen ante ellos. Hermanos, esta advertencia, hermanos, sigue siendo válida también el día de hoy. No permitas que el dinero, los bienes materiales, los estudios, tu carrera, tu título, tu uniforme, tu seguridad, o un buen empleo, te alejen de Dios. Al contrario, en todas esas cosas, reconoce el cuidado de Dios por ti, y recuerda que Él te regala el perdón y la vida eterna completamente gratis. Por lo tanto, cada día, cada momento, agradece a Dios lo mucho o lo poco que tengas, pero siempre recuerda, nunca vayas a olvidar que hay personas que tienen mucho menos que tú. Sé agradecido por lo que tienes, por las bendiciones que Dios te ha dado. Sé agradecido por tantas y tantas bendiciones. Hoy viernes, primero de julio, es el día de pausar y agradecer a Dios toda su abundancia, toda su providencia, toda su misericordia. Tantas y tantas bendiciones que muchas veces no vemos. Y recuerda que todo lo que tienes, tus posesiones, tu trabajo, tu dinero, tu seguridad, tu título, tus estudios, todo es gracias a un Dios de amor y misericordia. Nunca lo defraudes, porque Él nunca te defrauda a ti. Oremos. Señor Dios, aumenta mi fe en Jesús para que sepa contentarme tanto en la riqueza como en la pobreza. No dejes, Señor, que mi corazón sea engañado. Oro en esta tarde de viernes, pidiéndote, Señor, por un fin de semana de tranquilidad, de alegría, de protección. Un fin de semana, Señor, donde yo pueda tomar un tiempo para agradecerte lo bueno que eres conmigo. Bendice el fin de semana, bendice este viernes, bendice todos los días de nuestras vidas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy viernes. Y todos los días de nuestras vidas. Amén. Agradece, agradece a Dios y solamente a Él dale el honor, la gloria y la alabanza. Porque no hay ningún otro Dios, no hay ninguna otra solución, no hay ninguna otra manera. Feliz viernes, feliz inicio del fin de semana. Amén.